Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo la colección Fall in the City de KL Polish. Esta es la primera vez que voy a tratar esta marca. Seis esmaltes muy bonitos. Si te gustaría ver cómo quedan, sigue viendo. Gracias por ver el video. 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 También seca bastante rápido. Queda casi opaco algunos en la primera capa, como lo es este. Y este también quedó bastante bien con una capa. Mis favoritos de la colección son estos dos, este es Jane y Café Disco. Estos dos me encantaron. Aunque este también tiene muy bonito terminado. No tengo nada en mi colección parecido, no tengo nada en mi colección parecido a este. Este es el Medusa. Este queda como entre dorado y verdecito. Es un tono muy muy bonito también. Y este es el color bien. Gracias por ver el video.